La CIDADE DE LA CIDADE DE CRIMADO Esto está caro Que bonito Es muy caro Ya posa Ahí ¿Pueden ver a Mercury? ¿Dónde está? Llámenle. ¡Mercury! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo también lo necesitaré! ¡Vamos! ¡Ay caramba! ¡Ah! Ahí donde están, estiren y bostecen todo lo que quieran. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mercury! 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 Perfecto, avanzamos Vamos bailando ¿Están grabando? ¿Cuál es tu nombre? Señor Amparo, ¿a quién dedica su salto? A mi esposo No, con más actitud A mi esposo amor, te amo Ya voy, espérame Usted tiene que decir a mi esposo A mi esposo Señor Amparo, ¿a quién dedica su salto? A mi esposo Usted tiene que decir a mi esposo A mi esposo A mi esposo